Música Bueno, estamos aquí en Tamarindo, municipio de Puente Nacional, en una huerta de alta densidad de mango manila y tomi atki. Mi trabajo ahora sí es, en la campaña Mosca de la Fruta, soy el que hace el monitoreo de Mosca de la Fruta. Estamos al monitoreo, poniendo una trampa por cada 5 hectáreas, en los huertos de mango, para sacar un índice de mosca de una población, de acuerdo a la zona que hay. Las trampas ahora sí, siempre se ponen hacia el lado este, y siempre donde va saliendo el sol, es donde se pone la trampita, para que la mosca empiece a comer desde que empieza a amanecer. Ahora sí, la trampa contiene 10 mililitros de proteína hidrolizada, que es un atrayente, y 5 gramos de borax, que es un conservador, más 235 mililitros de agua, que conforman 250 mililitros de esa mezcla, y se le pone azúcar a la trampa. Hay trampas multi-lure, como en este caso, y hay otras de cristal que se llaman magfai. Nosotros en este caso trabajamos por lo que es el control de mosca de la fruta. El comité estatal tiene diferentes campañas, ahora sí, dependiendo de cada campaña, tiene sus diferentes técnicos. Aquí en esta zona nos toca los que es mosca de la fruta. Aquí en esta misma junta local hay otros que están en caña, y cítricos, y otros diversos ahora sí. El monitoreo se hace cada semana, cada 7 días. Para puertos temporalmente libres, se extienden tarjetas de manejo integrado, y de acuerdo a lo que es el trampeo, eso es una tarjeta de manejo integrado semanal. Para mover fruta de un huerto temporalmente libre, necesita cuando menos 8 semanas, o 8 tarjetas de manejo integrado en ceros. Ya de eso, se le tenían que conseguir un tercer especialista, para que les realicen un certificado, para poderlo mover, sea en forma nacional, o inclusive al exterior, al extranjero. Como ya lo mueve a otras zonas que ya tienen mejor precio, sí les servía. Ahora sí, al tercer especialista, ahora sí, eso ya lo pagaría el productor. Aquí en este caso, lo que es monitoreo, tarjeta de manejo integrado, ahorita en este aspecto, el mismo comité les está apoyando en ese caso. Sí, ahora sí es gratis. Aquí nosotros hacemos unas rutas de monitoreo, esas nos indican los índices de población de toda la zona. Si el productor no hace sus actividades, pues nosotros sabemos los índices que hay, pero el problema para el productor, que su producción se va a ir abajo, por larvas dentro del fruto. Y aquí ha llegado a algunos lugares que no se ha hecho mero nada, una producción que menos del 50% puede cosechar. Lo demás, o en su defecto lo cosechan el 100%, pero al empaque están perdiendo casi el 50% por larvas. Y por así, lleva corte, lleva gasto de corte, acarreo de empaque, y pues ahora sí, se elevan los costos y es muy poca la producción que tienen. Y aparte, como no tienen un comprador para esa fruta, aún así, el precio es muy bajo y pues se pierde mucho. Ahora sí, la producción es muy mínima, al final de cuentas, en su bolsillo. Sería lo ideal que se organizara, hacer una solicitud al comité, hacerlo directamente al comité estatal de saneamiento vegetal, o en su defecto, aquí tiene la junta local más cerca, y uno mismo hace los trámites para el comité y hacerle llegar los beneficios del comité para el productor.